El Ornamento Verde 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 Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hay un actor que dice algo muy bonito, dice Nadie es digno de juzgar si no es capaz de sanar Por lo tanto, el Señor es maravilloso cuando nos dice, ¿por qué te fijas en el sucio que tiene tu hermano y no te fijas en tu propia suciedad, en tu propio pecado? ¿Por qué estás tan pendiente de la falta de tu hermano y no te fijas en tu propia falta? ¿Por qué realmente eres en el fondo tan judicial? Es decir, porque estás siempre condenando al otro. Por eso entonces saca la bella conclusión. Un buen árbol da frutos buenos. Pidámosle al Señor que tengamos entonces mirada, corazón limpio para que podamos así tener un juicio y un actuar limpio para con todos los demás. Nos bendiga el Señor en esta nueva semana, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.